Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión vamos a ver, a aprender a cómo descargar audios de Messenger a nuestra computadora y a nuestro celular. Veamos primero desde la computadora. Después, desde el celular, les voy a enseñar a cómo descargar los audios de Messenger y pasarlos a WhatsApp. Bueno, en la computadora entramos a Facebook. Vamos rápido, no quiero hacerles perder mucho tiempo. Una vez aquí, vamos a la barra de direcciones arriba. Fíjense aquí, vamos a borrar todo esto, que quede únicamente m.facebook.com. Lo escribimos así. Entramos ahí. Fíjense cómo aparece ahora. Una vez aquí, entramos en mensajes, en Messenger. Puede que les aparezca aquí o por acá. Entramos. Yo, a modo de ejemplo, he enviado un audio para la demostración. Ahora sí, tenemos la opción para descargar. Tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es pulsando en los tres puntos aquí y luego en descargar. Se va a descargar automáticamente. Fíjense. Pero, como pueden ver, queda como mp4. Entonces, si lo queremos en mp3, hacemos clic derecho en una parte del audio, por ejemplo aquí. Luego pulsamos en guardar audio como. Esto también sirve para elegir otra carpeta. Si quieren descargarlo en otra carpeta. Para que se descargue en mp3, fíjense aquí al último. Escribimos .mp3. Ahí está. Guardar. Hacemos clic en la flecha y luego en mostrar en carpeta. Ahora vamos a comprobar. A ver. Hacemos clic derecho sobre el audio. Entramos en propiedades. Y aquí pueden ver. Está en mp3. Vamos a probar. Lo vamos a abrir. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Ahí está. Ahí ya tenemos el audio. Y lo podemos compartir por donde queramos. Eso es todo lo que tienen que hacer desde una computadora. No es nada difícil. Lo poco complicado, por así decirlo, es desde el celular. Es similar a esto, pero hay que hacer otras cositas. Así que vamos al celular. Pero antes, quiero pedirles que se suscriban. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba videos. Déjenme su like, su comentario. Y por favor compartan este video para poder ayudar a más gente. Otra cosa, si quieren aprender mucho más sobre Facebook y Messenger, vayan a ver esta lista de videos que les voy a estar dejando aquí. Bueno, ahora sí pasemos al celular. Bueno, ya estamos en el celular. Para descargar los audios de Messenger, no vamos a entrar a la aplicación. Vamos a hacer el mismo procedimiento, digamos, que desde la computadora. Entonces entramos al navegador, a Google Chrome. Aquí en el buscador, vamos a escribir y a buscar Facebook. Así. Fíjense que la página a la que entren diga m.facebook.com, así como lo hicimos en la computadora. Aquí está la primera. Asegúrense de que diga m.facebook.com. Entramos ahí. Bueno, una vez aquí, lo que tenemos que hacer es presionar en los tres puntos de arriba a la derecha. Aquí. Ahora buscamos la opción vista ordenador. Presionamos y se va a ver como en una computadora. Y aquí también van a ver una lista de videos. Les va a aparecer aquí. Vayan a echarle un ojo sobre Messenger. Bueno, hacemos zoom. Miren, ahora presionamos en el símbolo de Messenger. En mi caso está aquí arriba a la derecha. Ustedes busquenlo y hagan lo mismo. Entramos. Pero recuerden, sí o sí tienen que haber puesto la opción vista ordenador. Porque si no lo hicieron y quieren entrar a Messenger, les va a abrir la aplicación. Bueno, entramos. Aquí está el audio, el que usé para el ejemplo en la computadora. Ahí está. Es este. Pulsamos en los tres puntos. Y luego en descargar. Archivo descargado, dice. Aquí hay algo muy importante. No sé cómo les funcionará a ustedes en sus teléfonos celulares. Yo tengo un Samsung. Entonces, a ver. Se me fue. No sé dónde está. A ver de nuevo. Descargar. Aquí me pregunta si quiero descargarlo de nuevo. Volver a descargar. Le voy a dar. Pulsamos en abrir. Y aquí está el audio. Lo que pasa es que a muchos se les puede complicar saber en dónde queda guardado. Yo voy a salir. Me dice que ya está descargado el audio. Y voy a entrar. Como les dije, en mi caso yo tengo un teléfono Samsung. Voy a entrar en Samsung. Mis archivos. Y aquí están los audios. Lo he descargado dos veces. Miren, si presiono sobre alguno. Me dice que no se encuentran aplicaciones que puedan realizar esa acción. Entonces, lo que yo hice. Repito. No sé cómo funcionará en otros celulares. Lo que yo hice es. O fue. Dirigirme a audio. Aquí están los dos. Si los quiero abrir no me deja. Entonces, mantengo presionado. Ahora pulso en compartir. Y lo mando, por ejemplo, a WhatsApp. Les dije que les iba a enseñar también a cómo compartir los audios de Messenger a WhatsApp. O cómo pasar los audios de Messenger a WhatsApp. Bueno, me lo voy a pasar a mi WhatsApp. Ahí está. Enviar. Y aquí está el audio. Escuchen. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Todo bien? A mí me funciona así. Repito. Yo tengo un Samsung. Ustedes fíjense y busquen en dónde está guardado el audio que acabamos de descargar de Messenger en el celular. En la computadora es mucho más fácil. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.